Un ancla tenemos, ni el viento, ni el mar, por mucho que ruja, no pueda arrancar. La gran esperanza que infunde Jesús, legada en su muerte de angustia en la cruz. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. Allá en las alturas gobierna el Señor, rodeado de seres que ensalzan su amor. Este ancla tenemos, que fija estará, pues Dios su palabra muy fiel cumplirá. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. La gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. La gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria. A ti la gloria, o tu a ti la victoria, gani la victoria, gran libertador.